Muchas gracias señora Presidenta en ejercicio, buenas tardes compañeros, compañeras, público que nos escucha. La semana pasada aprobamos en primer debate el proyecto 19.010 sobre la paridad horizontal y a raíz de la aprobación de este proyecto hemos tenido muchas interpretaciones sobre lo que dice la ley y no sobre lo que realmente dice la ley y desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales y desde la Asociación Nacional de Intendentes y Alcaldes también hemos tenido muchas interpretaciones y me parece que es importante hacer aclaraciones aquí para que la comunidad en general sepa de qué estamos hablando y no de las interpretaciones al proyecto de ley. Bien, justamente hoy un medio nacional a raíz de la conferencia de prensa que se realizó el día de ayer da cuenta de algunas de esas interpretaciones y que me parece que es importante aclarar. El proyecto que aprobamos la semana pasada fundamentalmente trata de que las mujeres en igual capacidad que los hombres puedan participar y tengan el derecho a participar de los espacios de la participación política y que además se establece en ese derecho para las mujeres capaces y en esa visión hacia la igualdad de la participación de hombres y mujeres que es una aspiración que la mitad de las mujeres y la mitad de los hombres tengan igual oportunidades. Dice el periódico La Nación ayer en las declaraciones de doña Elíbez Venegas, alcaldesa de Pocosí, que si ahora hay una mujer a cargo de la alcaldía en un cantón, en la próxima elección debería ser un hombre. No obstante, el proyecto dice, el medio establece literalmente que un partido debe alternar géneros entre elecciones y que si se postuló en el 2016 una mujer en el 2020 es un hombre. Absolutamente falso y esos son los miedos que estamos planteando en relación a este proyecto de ley. En ninguna parte dice en el proyecto de ley lo que deben hacer los partidos y cómo la capacidad de autorregulación de los partidos está siendo alterada. En ningún lado dice que si ahora hay una mujer luego tenga que haber un hombre. Lo que dice el proyecto de ley es que debe haber paridad en el encabezamiento entre hombres y mujeres. Debe haber tres mujeres y un hombre o tres hombres y cuatro mujeres, perdón. Eso es lo que está diciendo el proyecto de ley. Y el proyecto de ley lo que está diciendo es que para la elección de las diputaciones en el 2018 y para la elección de las alcaldías debe haber mitad y mitad de hombres y mujeres capaces que puedan participar en ese proceso de elección. Lorena Rovira, alcaldesa de Pocosí, dice que el proyecto nos limita porque si nos dicen que los cantones impares van a ser encabezados por hombres entonces yo me quedaría por fuera para la reelección. Esa es la verdadera preocupación, pero el proyecto no dice nada sobre la reelección de hombres y mujeres en los cargos de elección popular. Eso es un tema que tienen que resolver los partidos políticos y como creo que debemos hablar con documentos y no solamente con miedos infundados o falacias sobre este proyecto, quiero leer lo que dijo en una resolución el Tribunal Supremo de Elecciones en la resolución 3603-E8 del 2016 que es una interpretación oficiosa de los artículos del Código Electoral de los artículos 252 y 148 que son los que modifica el proyecto sobre los alcances del principio de paridad en el encabezamiento. ¿Y qué ha dicho el Tribunal Supremo de Elecciones? El Tribunal Supremo de Elecciones ha dicho con mucha claridad lo siguiente Los partidos políticos están en la obligación de asegurar un régimen paritario en los encabezamientos de sus nóminas de candidatos a diputados. El mecanismo que haga posible su operativización no es un asunto que deba definirlo o regularlo esta autoridad electoral. El Tribunal lo que está diciendo es que son los partidos políticos los que van a regular cómo aplican el principio de paridad horizontal que establece el proyecto 19.010. El proyecto 19.010, lo hemos dicho reiteradamente, establece la paridad horizontal en las nóminas para las alcaldías y para las diputaciones. No dice cómo tenga que regularlo los partidos políticos. Esto debe quedar bien claro ante los miedos infundados que hoy se quieren... Gracias. 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 Gracias.